En la actualidad, la tecnología nos da nuevas posibilidades de crear y el arte digital es la mejor prueba. La revolución tecnológica da como nacimiento el arte digital, que combina en gran medida arte, ciencia y tecnología. El día de hoy voy a presentar una obra de arte digital de Liv Podhaskai, el cual hizo esta obra en conjunto o para el grupo Tame Impala, que es un grupo de música alternativa psicodélica. Liv ha creado piezas para muchas marcas e incluso bandas de música alrededor del mundo, desde portadas de álbumes hasta en el diseño de productos de alta gama. Este artista de origen australiano experimenta a través de sus distintas obras con la percepción y con distintos soportes tanto físicos como virtuales, creando obras realmente atractivas y coloridas que juegan con la imagen y con el receptor. Su obra posee una gran profundidad estética y un gran magnetismo visual. Sus temas centrales son la conexión entre cosas, seres y universo, la naturaleza y la experiencia psicodélica. En sus trabajos, Liv explora las libertades que le brindan las herramientas digitales. La rapidez y la opción de hacer y deshacer son elementos que considera la pintura no puede darle, por eso prefiere trabajar con plataformas digitales. La pintura puede hacer que se bloquee en una idea durante mucho tiempo y es difícil volver sin tener que reiniciar todo de nuevo, declaró para el sitio Fubis. Esta es la famosísima obra con título Inner Speaker, que es también el título del álbum para la que fue creada. Obviamente el autor es Liv. El tipo de obra es digital. El año en el que se terminó y se publicó el álbum fue en 2010. La técnica que el autor usa es la fotografía y el diseño gráfico, ya que lo podemos ver al momento del paisaje clonado como varias veces dando un efecto de infinito. Y uno de los elementos simbólicos de esta obra es el paisaje. El parque nacional Great Smoky Mountains de Carolina del Norte en Estados Unidos y la forma en la que sus patrones de naturaleza se repiten una y otra vez. Que esta es una técnica muy representativa de Liv. El porqué es un elemento simbólico tiene que ver con la historia detrás de la imagen, lo que el artista deseaba transmitir de la mano con su música. Da la sensación de libertad, ideas ilimitadas y trascendencia. Les voy a platicar un poquito lo que hay detrás de la obra para que podamos entender el contexto de esta obra. Para Kevin Parker, que es el autor de Inner Speaker, es tratar de explicar la sensación que una persona tiene cuando se encuentra inspirada, al grado de que si alguien conectara un altavoz a su cerebro, todo lo que se encuentra ahí pudiera ser escuchado. ¿Quién no ha sentido esa sensación a menudo de poder decir y expresar cosas que nuestro nivel de conciencia ordinario y común no sería capaz de hacer, escucharnos por dentro y darle salida a esas ideas? ¿Qué sentimientos o pensamientos provoca la obra en mí? La obra me hace sentir como en un mundo diferente, un paisaje hasta cierto punto infinito. Obviamente necesitarías escuchar el álbum para poder complementar la imagen y su significado. Para Kevin Parker era sumamente importante que la portada reflejara lo que suena dentro del contenido del álbum, donde incluso los colores juegan un papel fundamental. ¿Me lleva como a un mundo diferente o me da una intriga por saber qué hay más allá? En sí, el propósito de Liv siempre ha sido llevarte como a un mundo distinto, hacerte ver como su perspectiva. Justo lo mencionan como el autor psicodélico, porque sus imágenes son psicodélicas. ¿Y qué es lo que trata de transmitir con esto de lo psicodélico? Pues es tratarte de llevar a fuera de ti, como si estuvieras fuera de ti en otro mundo totalmente. Y también es lo que refleja la canción, como este sentimiento de inspiración. En fin, quiero terminar esta presentación dejándoles un poco de una de las canciones del álbum del cual fue inspirada esta obra digital. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!